Ustedes van a participar ahora de los certámenes intercolegiales organizados por el colegio, ¿verdad? Sí. ¿Qué consiste en estos certámenes? Bueno, hay distintas áreas y, por ejemplo, nosotros estamos en el área de ciencias naturales, pero para otros chicos también está el área de plástica, historia, geografía. ¿Cuál es la modalidad del certámenes? ¿En qué consiste específicamente? Hay disciplinas que tienen que ver con un certámenes a nivel de tipo olimpíada, como es, por ejemplo, geografía, presentación de trabajos acerca del presente que uno vive y cómo lo vive y qué soluciones se les pueden dar desde el punto de vista de las ciencias naturales, por ejemplo. Y la inquietud fundamentalmente es a partir de los alumnos, o sea, qué generan ellos. Y en este pensar cómo se está viviendo en la actualidad, yo creo que es muy útil en cuanto a que no sólo los chicos de acá, de la propia institución, sino también el intercambio que puede haber a todo nivel en el sentido de que se relacionarían con otras instituciones, ¿no? ¿En qué otros colegios van a participar? En este momento recién estamos recibiendo las inscripciones. En general hay muchas. En este momento no tengo... ¿Y cuáles son las expectativas en relación a este certámenes? Las expectativas son muchas, yo creo, tanto por parte de las autoridades, de toda la institución, como de los alumnos. ¿Cómo se están preparando para participar de este certámenes? Y estamos trabajando, estamos trabajando juntos, estamos trabajando mucho con el tema de las maquetas. Hacemos juntadas y cada una propone imágenes o temas y, por ejemplo, hacemos un trabajo en computadora con videos o pasas de fotos y las vamos explicando cada una.